Libre 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 Yo soy el ruletero Que sí, señor, el ruletero Yo soy el chafirete Que sí, señor, el chafirete Yo soy el macalacachimba Que sí, señor, el macalacachimba Yo soy el inquiriqui Que sí, señor, el inquiriqui Libre, taxi, taxi, libre ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau!